Hola, ¿cómo están? Yo soy Jorge Santana y bienvenidos a un nuevo video. En este momento vengo llegando del cine porque estaba viendo la película de Megan, una película muy esperada, y mientras la veía dije, tengo que hacer un video sobre esta película, así que empecemos. Megan es una película del productor de Annabelle y de la casa productora que trajo este año el teléfono negro, así que podría esperarse que es una película de terror, sin embargo hay que tener en cuenta que esta película se va a enfocar sobre todo en lo que es la ciencia ficción. Hay que hablar un poquito sobre la ciencia ficción antes de hablar de cuestiones de la trama, hay que saber que la ciencia ficción es todo aquello que nos habla de cosas futuristas o de cierta tecnología que se utilice y siempre va a haber una mención a estos aparatos o a esta ciencia que tenga una parte de mentira, de ahí el nombre que parece algo obvio, pero hay que considerar que la ciencia ficción también puede clasificarse en fantasía, horror o terror, como en este caso la película. Megan nos va a platicar la historia de una niña llamada Katie que queda huérfana después de que sus padres sufren un accidente en las montañas, así que su tía Gemma se tiene que hacer cargo de ella, pero Gemma no es una tía cualquiera, sino que su tía Gemma es una de las mentes más brillantes de la compañía Funky. Funky es una empresa donde se desarrollan algunos juguetes para los niños, pero estos juguetes presentan avances tecnológicos y es que al principio de la película podemos ver algunas referencias a unos animales que nos parecerían como los Curbys o nos recuerdan y son mascotas que nunca mueren, así es como las presentan. Gemma trabaja en esta compañía y después de que los padres de Katie fallecen, ella tiene que hacerse cargo de su sobrina. Gemma está trabajando en un proyecto que pareciera ser secreto, su jefe le ha encomendado que haga una versión económica de la mascota inmortal que ellos están vendiendo, pero ella está enfocada en este proyecto secreto llamado Megan, sin embargo el jefe la está insistiendo que haga pues la otra mascota que ya le pidió. Cuando Katie llega a su vida, pues esto es un evento que desestabiliza completamente el trabajo y la producción que tenía su tía, así que en un momento en el que habla con ella, decide terminar el proyecto Megan para compartirlo con su sobrina y que de esta manera ella pueda superar el duelo por la muerte de sus padres. Hasta aquí nos parece una trama pues muy normal, quizá con un poquito toques de ciencia ficción, sin embargo todo empieza a tornarse turbio cuando esta inteligencia artificial Megan pareciera que comienza a tener vida, pensamientos y decisiones propias, lo cual nos va a presentar una de las posibilidades a las que el ser humano se puede enfrentar en los próximos años, que es que la inteligencia artificial cobre conciencia propia. Una vez que a Katie le entregan a Megan, Megan tiene una única tarea para con la niña y es protegerla sobre todas las cosas ante cualquier situación, pero pues al tener conciencia propia, Megan va a llevar esta protección a los límites más extremos. Ver esta película a mí en lo particular me gustó mucho, es una película que sinceramente disfruté, mis expectativas no eran tan altas, yo ya había visto previamente el tráiler y creo que el tráiler te explica tal cual lo que puedes esperar de esta película, así que pues yo no me decepcioné en ningún momento, escuché comentarios de otras personas que esperaban algo de terror como tal, algo que diera miedo, pues te la venden como una película de los creadores de Annabelle y del teléfono negro, sin embargo no se centra muchísimo más en lo que es la ciencia ficción y en estas cuestiones de pensar cómo es la tecnología, incluso mientras yo la estaba viendo había algunas escenas en las que yo recordaba que estaba viendo tal vez una especie de Chucky del siglo 21 o una especie de Annabelle con mayor conciencia y pues esas escenas a mí en lo particular me gustaron mucho, ya que por ejemplo me ponía a pensar yo en qué pasaría si la Alexa cobrara vida o si de repente la tecnología como Siri o alguna otra aplicación empezara a tomar este tipo de acciones y respuestas y creo que ese es el punto en el que esta película se clasifica en terror, ya que la posibilidad de que eso suceda cada vez es más amplia en la época actual. Hubo también algunas escenas que a mí me divirtieron mucho y creo que esto es porque se podría clasificar en cierta manera humor negro, no es que la película sea una comedia negra cuyo propósito sea hacerte reír, sin embargo si hay partes que bueno no te provocan ni miedo, no te provocan ni ansiedad pero si te sacan una que otra risa, una que otra carcajada, sobre todo escenas por decir una en la que la muñeca se pone a cantar de la nada o la famosísima escena que todos ya vimos en el tráiler que es cuando se pone a bailar pero creo que esta mezcla de terror y horror es lo que hacen que esta película sea única ya que pues tú no esperarías que eso lo haga un ser que quiere matarte o una muñeca que quiere matarte. Otra cosa a considerar es que la película pues es predecible, la trama no suena muy original, de hecho Chucky, Annabelle, la nueve de Chucky ya nos han presentado este tipo de tramas, solamente que aquí lo vemos con una explicación un poquito más lógica, pues no estamos hablando de ninguna posesión demoníaca ni de ningún espíritu que quiera tomar el cuerpo humano del niño con el que está jugando y eso es lo que hace un poquito más real, sin embargo pues hay que tener en cuenta que no vamos a esperar una película que nos dé miedo, no es un conjuro, no es un insidious, es una película solamente para pasar el rato así que deberían tener esto en mente al momento de que vayan a ver la película para que no salgan decepcionados. También los invito a que vean el tráiler, ya con eso se pueden dar una idea de lo que se trata. Yo les diría por mi parte que se den una oportunidad de ver esta película ya que pues no es el terror rebuscado o el terror cliché sangriento que estamos acostumbrados a ver o esperar en una película de terror y también pues vayan con la mente un poquito abierta a que tal vez haya escenas en las que se tienen que reír, pero pues bueno, no van a asustarse, no van a tirar las palomitas, a lo mejor sí les va a dar un poquito de ansiedad porque hay algunas escenas sobre todo hacia el clímax en el que pues yo sí me sentía un poquito ansioso de lo que estaba pasando, pero bueno, a mí me gustaría saber qué es lo que opinas tú de la película Megan, si ya la viste, déjame en los comentarios si te gustó, si no te gustó, si te decepcionó, si fue tu película favorita o cualquier cosa que quieras agregar a esta opinión que yo acabo de darte, te invito a que lo dejes en los comentarios. Recuerda que si te gustó este vídeo dale like, compártelo y suscríbete para que me ayudes a llegar a más personas. Yo soy Jorge Santana y nos vemos la próxima.